Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar en horas trabajadas por año. Esto tiene como consecuencia estrés laboral y serias repercusiones en la salud de los trabajadores. El síndrome de desgaste ocupacional, también conocido como burnout, es un padecimiento que sufren las personas cuando experimentan de forma crónica altos niveles de estrés en el trabajo. El síndrome impacta sobre todo a nivel psicosomático y se refleja a través de síntomas como ansiedad, depresión, dolores de cabeza, dolores musculares y problemas gastrointestinales. Pero esto es previo a problemas más graves que puede originar, como diabetes y complicaciones cardiovasculares. Datos de la UNAM señalan que el síndrome de desgaste ocupacional afecta principalmente a individuos de entre 25 y 40 años. Del total de la población en México, el 30% está en peligro de desarrollar el síndrome y el 20% tiene el padecimiento. El burnout se identifica por tres causas principales. Cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal. El cansancio emocional se refleja en el estado de ánimo del paciente, que presenta síntomas de depresión y un enojo permanente. La despersonalización se identifica cuando se maltrata a otra persona para evitar el estrés que nos provoca. La falta de realización personal tiene que ver con la motivación que tiene un trabajador para realizar sus funciones. Los especialistas recomiendan evitar el estrés y afrontarlo de forma asertiva cuando se presente. Procurar justicia laboral es la mejor estrategia para disminuir al también llamado agotamiento profesional. Procurar justicia laboral es la mejor estrategia para disminuir al el estado. Procurar justicia laboral es la mejor estrategia para disminuir al el estado. Procurar justicia laboral